Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides de nuevo a esta segunda jornada de este Green Social Summit. Lo primero que tengo que decir es que... ...tanta gente buena y tan buena gente, pero sobre todo de tantas autoridades. La verdad que ahora mismo estoy algo nervioso, porque la verdad que impone ahora mismo este escenario y esta gran sala de este espacio larra. Como decía, es un placer teneros aquí en especial, vicepresidenta segunda del Gobierno. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y vamos con la primera invitada de esta segunda sesión de este Green Social Summit. Ella ha sido alcaldesa durante ocho años de una de las principales ciudades de España y me atrevería a decir que del mundo. Durante su mandato ha defendido un modelo de ciudad que es capaz de acoger con cariño a todos sus visitantes, pero que al mismo tiempo ha sido capaz también de luchar contra la especulación con el objetivo de cuidar también de todos sus vecinos y vecinas. Una cosa que es realmente admirable y por la que todos tenemos un tremendo cariño. Así que para mí es un placer y un tremendo honor, no sabéis cuánto, la verdad, recibir en este escenario de este Green Social Summit a la gran Ada Colau. Disfrútalo. Bueno, muchísimas gracias, muy buen día. Good morning. Thank you very much. They are friends. Muchísimas gracias, amigas y amigos, y a Madrid por acogernos. Me ha presentado aquí el compañero, muchísimas gracias por las palabras de amor, pero me ha presentado como alcaldesa durante ocho años. Quiero empezar la intervención, que tiene que ser breve, porque teníamos mujeres estupendas que van a intervenir, así que no quiero monopolizar mucho tiempo el espacio. Pero me gusta recordar, precisamente después de haber sido ocho años alcaldesa, que he sido muchos más años activista social, muchos más que alcaldesa. Y ahí es donde aprendí lo más importante en política con mucha diferencia. Luego, en la política institucional también he aprendido mucho, pero donde más y mejor aprendí fue en el activismo social. Me gusta recordar, empezar con esto, de que gente común, que no habíamos estado nunca en un partido político, decidiéramos entrar en las instituciones cuando no nos lo habíamos planteado jamás, tuvo mucho que ver con el Partido Popular, del que estos días se habla mucho. Ocupamos las plazas, denunciamos la corrupción, luchamos por el derecho a la vivienda, luchamos por el planeta, por un mundo más sostenible, luchamos por un mundo feminista. Y tanto luchar, al Partido Popular le resultamos incómodas y nos dijo, si queréis algo, presentaros a las elecciones. Nos presentamos. Y he sido ocho años la primera mujer alcaldesa de Barcelona. Así que hay que decirle al Partido Popular que se lo piense dos veces con las cosas que nos dice, porque luego pasa lo que pasa. Lo más importante, en todo caso, no es que yo fuera la primera mujer alcaldesa de Barcelona, sino que lo fui de un gobierno popular, de un gobierno de mucha gente comprometida, feminista, ecologista, que no teníamos ninguna dependencia de las élites y ninguna deuda con ningún banco. Eso era una diferencia importante respecto a otras propuestas políticas. Entonces, entramos en la institución. Al principio nos trataron como una anécdota, como un accidente del sistema, pero creo que ocho años después hemos demostrado que entramos no solo para ocupar el lugar de otros, sino para cambiar la ciudad y hacer un mundo mejor. Cambiamos la agenda política, cambiamos las prioridades. Hoy en las instituciones, en Barcelona, en Cataluña, en España, se habla desde la institución de agenda feminista, de agenda ecologista, de transformación, de orgullo de la diversidad, de lucha contra el racismo, algo que antes en las instituciones rara vez se escuchaba. Y además de cambiar la agenda de prioridades, hicimos otra cosa, que es empezar a hacer cosas transformadoras que cuando éramos activistas, desde las instituciones, nos decían que eran imposibles. Eso no se puede hacer, eso es imposible, nos decían. Y fueron posibles. Muchas cosas, digo pocas ahora, por no alargarme. No solo reforzamos servicios públicos, creamos nuevos servicios públicos, creamos nuevos derechos. Por ejemplo, con los desalojos, el derecho a la vivienda, un tema que depende sobre todo del Estado, pero aprendiendo de los movimientos sociales, creamos un nuevo servicio de mediación que ha evitado el desalojo de miles de familias cuando nos decían que eso el ayuntamiento no lo podía hacer. Y hoy en Barcelona se está haciendo. Y no solo generamos un servicio para frenar desalojos de familias y personas vulnerables, sino que situamos a Barcelona como la administración que más vivienda pública de alquiler social está haciendo ahora mismo, miles de pisos de alquiler social, pero no solo alquiler social público, sino una nueva línea de cooperativas en cooperación con la red de economía social que no ha parado de crecer en nuestra ciudad, cambiando el modelo de producción y de concepción de cuál debe ser la función social de la vivienda en nuestra ciudad. Además de eso, enfrentamos la pobreza energética, algo que tiene que ver mucho con la Agenda Verde, creamos un nuevo servicio público en todos los distritos de la ciudad para asesorar a miles de familias que sufrían los abusos de Endesa del oligopolio eléctrico y hemos logrado evitar miles de cortes de suministros básicos. Y no solo eso, luchamos por la Agenda Sostenible y después de frenar la emergencia, porque estos son servicios para hacer frente a la emergencia social, pasamos a crear nueva institución y creamos, por ejemplo, una nueva empresa pública, Barcelona Energía, que hace que hoy Barcelona las luces que iluminan sus calles son con energía 100% verde y más barata, porque no depende del oligopolio, sino de una comercializadora pública. Hicimos más servicios, más servicios nuevos, se ha hablado de salud mental en Barcelona, antes de la pandemia, detectamos la necesidad de que hubiera atención a la salud mental y, aunque no dependía del sistema nacional, como no lo hacían, lo hicimos en el ámbito municipal. Hemos creado un psicólogo municipal gratuito en todos los distritos, hemos creado un dentista municipal, también, para todas las personas que lo necesiten y hemos hecho una transformación urbana sin precedentes, se conoce como Superilla, Superblocks, para hacer una ciudad más saludable, más verde, menos contaminada, que pongan las personas en el centro. Y esa transformación, os digo hoy, que estemos o no estemos en el Gobierno, ya no tiene marcha atrás. Muy brevemente, porque creo que es interesante que no solo digamos las cosas bonitas, tenemos que hablar también de las dificultades, porque son tiempos difíciles, eso también hay que decirlo. Y cuando tú tienes una agenda de cambios, cuando entras a la institución para hacer cambios y cosas nuevas, evidentemente encuentras resistencias. Hay quien se resiste al cambio, sobre todo aquellas élites que estaban acostumbradas a hacer con la ciudad lo que les daba la gana. sectores muy potentes, sectores muy potentes, no quiero generalizar, pero hubo determinados sectores de la economía muy potentes que no reconocían nuestra autoridad democrática. A nosotros la ciudadanía sí nos había votado, como nos dijo el Partido Popular. Entonces, nosotros a estos lobbies les dijimos lo mismo, presentaros a las elecciones, pero no les gustó que les dijéramos esto. Entonces, no nos hicieron caso y empezó esa campaña de fake news, de mentiras, de acoso, de guerra judicial, el lawfare, querellas una tras de otro, ruido, insultos. A mí, bueno, me han atribuido palacios y fortunas en todos los barrios de mi ciudad, aunque sigo viviendo en la misma casa de alquiler de toda la vida. Pero son muchas las mentiras que hemos tenido que desmentir y una guerra judicial muy dura. Concretamente, pues, por ejemplo, con el agua, ya que estamos aquí, ¿no?, en el Congreso del Partido Verde Europeo, me parece importante ponerlo sobre la mesa. Parecería que en una ciudad democrática, europea, moderna, como Barcelona, sea increíble que hoy tengamos que seguir peleando por el agua. Pero el agua en Barcelona está privatizada, privatizada desde la dictadura y una multinacional hace un negocio enorme con el agua que nosotros bebemos. Nosotros plantamos cara a esta multinacional. Os tengo que decir que en el tema del agua es donde he visto directamente las prácticas más mafiosas a las que me he tenido que enfrentar como alcaldesa. Pero seguimos luchando por muchas querellas que nos pusieron esta empresa y seguiremos defendiendo que el agua es un derecho fundamental y que debe ser gestionado públicamente. Y, claro, igual que nos enfrentamos a la especulación del agua, nos enfrentamos a la especulación con los bienes comunes, con los bienes imprescindibles para la vida. Porque si alguna cosa tiene que hacer la autoridad democrática es defender el bien común. Y, por ello, defendimos el derecho a la vivienda, no solo frenando desalojos y mediando, sino enfrentando a los especuladores, expropiando viviendas para salvar inquilinos, poniendo multas millonarias a Airbnb y a otros especuladores que hacen acoso inmobiliario en nuestra ciudad. Nos pusimos al lado de los vecinos, nos pusimos al lado de los inquilinos. Y eso también fueron unas cuantas querellas más. Y, por supuesto, una cierta industria y un business asociado a la omnipresencia del coche en las ciudades, también nos ha puesto querellas. O también una cierta industria de la masificación turística, que sencillamente no aceptaban un principio tan básico y tan mínimo como que es que la institución tiene que regular, tiene que defender el interés general y tiene que poner límites. Porque algunos poderes deben entender que tienen que haber límites para defender el bien común. Esas querellas, en realidad, se han ido archivando casi todas. Pero dejadme que os cuente una anécdota con una última querella. Ha habido una querella que han conseguido que tenga éxito. Y resulta que en nuestra superilla que hemos hecho en el centro de Barcelona ganando todo un eje verde larguísimo que ahora la ciudadanía lo celebra como un gran éxito y una gran conquista, pues ahora una jueza ha dicho que hay que desmontar un eje verde. Y que tienen que volver a pasar los coches. Y la ciudadanía se ha escandalizado y se ha echado las manos a la cabeza. Y yo estoy muy tranquila porque yo sé que la ciudadanía no lo va a permitir. Por mucho que hayan lobbies o algunos jueces que vayan contra los tiempos y el sentido común, el sentido común ha llegado para quedarse. Y la ciudadanía lo vamos a defender. Y estoy segura que se quedarán los ejes verdes, la superilla de Barcelona, los carriles bici que hemos duplicado, el tranvía que está acabando de construirse por el centro de la ciudad, el transporte público que hemos aumentado, el muchísimo verde y parques que hemos creado. Todo eso ahora es patrimonio de la ciudadanía, no de un partido, no de una institución, es de la gente. Y por eso la gente lo va a defender como nuestras escuelas que hemos convertido en protagonistas del modelo de ciudad y que hemos protegido todos los entornos para librar a nuestros niños y niñas de la contaminación y del ruido y para generar comunidad. Y eso, como digo, no tiene marcha atrás. Esa es nuestra victoria principal, no llegar a la institución, sino impulsar políticas transformadoras que son de la gente y que la gente las va a defender gobierne quien gobierne. Y acabo ya... Acabo ya... Acabo con el último punto, que es el de futuro. ¿Qué debemos hacer? Porque es obvio que no solo en Madrid, no solo en Barcelona, en España, en Europa hay una ola reaccionaria, clarísimamente, que amenaza avances, que amenaza derechos fundamentales y, por lo tanto, debemos preguntarnos en un espacio como el de hoy, donde nos encontramos tantas personas comprometidas de toda Europa, qué más y mejor podemos hacer. Es verdad que aquí estamos de celebración, porque ayer se consiguió parar una vez más a la derecha y a la extrema derecha y que el Józ fracasó en su no investidura. Hemos conseguido detener a la derecha la extrema derecha. Estoy segura de que tendremos gobierno de coalición, sobre todo, con el liderazgo enorme de Yolanda Díaz, que creo que ha hecho un trabajo increíble. que lo sé de primera mano, que en los momentos más difíciles y desde la discreción ha estado siempre tejiendo, no solo haciendo políticas útiles, sino tejiendo y tejiendo para que esta derecha y extrema derecha no pueda arrasar con todo. Y, por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Solo señalo tres cositas y ya me despido. Una, seguir, evidentemente, con políticas valientes que protejan a la gente. Creo que en eso Yolanda también ha destacado de manera muy notable. Pero hacer políticas que protejan a la gente, hacer políticas sociales, hacer políticas ecologistas, no es suficiente. Y eso lo hemos visto aquí y lo hemos visto en muchos otros países. No es suficiente con hacer políticas útiles. ¿Qué más? Estamos viendo una extrema derecha que no trabaja de forma aislada. Estamos viendo una extrema derecha muy bien organizada, muy bien financiada y muy bien coordinada. Vox está muy bien coordinada con Italia, con Hungría, con toda la extrema derecha de Europa, con Trump, con Bolsonaro. A nivel internacional nos enfrentamos a una ola reaccionaria que tiene mucho dinero detrás, porque hay lobbies económicos interesados en esta ola reaccionaria para que nada cambie y que está muy bien organizada. Así que nosotros también necesitamos más y mejor organización a nivel internacional. Y por eso quiero saludar muy especialmente este congreso y que se haga aquí, porque me parece que esta red debemos reforzarla y en nuestra diversidad estar más unidas que nunca. Nos necesitamos. Así que bienvenido este congreso. Gracias por estar aquí. Necesitamos romper burbujas. Lo que ha pasado en Barcelona, todo el ataque de fake news, de low fare, el querer aislarnos mediáticamente como si fuéramos una anécdota temporal del sistema que no tuviera que ver con otras experiencias que se están dando en todo el mundo, eso es lo que debemos romper. Necesitamos redes para que haya solidaridad entre experiencias porque esos ataques se producen en todo el mundo. Van contra personas más visibles, pero van también contra organizaciones y proyectos de transformación. Entonces, necesitamos solidaridad y no solo en Europa. Esto también quería decirlo aquí. Necesitamos reforzar mucho más nuestros lazos de cooperación y solidaridad con los gobiernos progresistas de América Latina que ahora mismo son un referente para todas nosotras. O también con todo el Black Power que se está movilizando contra la colonización en África. Son nuestras aliadas y necesitamos reforzar esos vínculos para hacer frente a la ola reaccionaria. Y finalmente, necesitamos algo que podría parecer sencillo pero que seguramente es lo más básico. Cuando tenéis un día difícil, cuando las cosas van mal, cuando nos coge un poco de bajona, ¿qué tenéis? Tenéis a las amigas, tenéis a la familia, tenéis volver a casa, quizás animales de compañía, los que queréis muchísimo. El cariño, el amor, la alegría, la vida, no nos pueden quitar eso. A veces, los procesos de institucionalización deshumanizan y eso no lo podemos permitir. Necesitamos más que nunca tocarnos, celebrarnos, juntarnos como hoy, hacer fiestas como ayer. Necesitamos muchísimo la música, el arte, la cultura, imaginarios positivos. Necesitamos esperanza. Creo que eso es lo que espera la gente de nosotros. Nos estamos enfrentando al final agónico de un sistema económico depredador que genera no solo la destrucción del planeta, sino desigualdad, soledad no deseada, burbujas, sufrimiento, discursos de odio. Frente a eso, no podemos resignarnos. Nos quieren deprimidas. No podemos permitir que ganen las pasiones tristes. El momento es difícil, cierto, hay que enfrentar la dificultad sin ingenuidad, pero debemos siempre reivindicar que la vida es nuestra, que la alegría es nuestra, que los cuerpos son nuestros, que son orgullosamente diversos, que nos vamos a amar como nos dé la gana y lo vamos a celebrar en privado y en público y nadie lo va a poder impedir. Así que nos quieren solas, nos quieren deprimidas y nos van a encontrar juntas, organizadas, orgullosamente diversas, solidarias, alegres, rebeldes y muy, muy esperanzadas como estamos en este magnífico congreso de hoy. Por ello debemos, sobre todo, fortalecer nuestras redes y mejorarlas, utilizar las instituciones cuando estemos en ellas para darle poder a la gente, no para ocupar el poder, para darle el poder a la gente y muy especialmente a los niños, a las niñas y a los y las jóvenes. Basta de discursos que dicen que nuestros niños no son sujetos de derecho y que no tengan voz y basta de discursos que desde la institución criminalizan a los y las jóvenes. Son las personas que necesitamos, son las personas que tienen que liderar el cambio. Dentro y fuera de las instituciones celebremos la vida, celebremos la alegría, celebremos que estamos aquí para cambiarlo y mejorarlo todo y todo, todo el poder a los jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias. Hablo de la crisis financiera, la crisis sanitaria, la gran Ucrania, la crisis climática, que tanto nos preocupa a todas, a todos y a todes. Y, sobre todo, su impacto real en la vida de la gente, algo que defendemos desde aquí. Por ello, la mesa redonda que vamos a tener a continuación va a contar con gente, con gente real, que nos va a exponer cuál es su día a día para saber realmente el impacto de estas crisis y ser conscientes de lo necesarias que son esas políticas progresistas, ambiciosas y valientes que tanto defendemos y que defenderemos hasta las elecciones europeas del próximo año. Dicho esto, vamos a contar con tres invitados muy especiales que todavía no van a subir al escenario y ahora os voy a decir por qué. Ellos son Alain Larata, que es bombero y secretario general del sindicato Avenir Secours, perdón por mi francés, Miriam Leirós, que es activista por la educación ecosocial y Maite Navarro, que es comerciante en ultramarinos Javi. ¿Y por qué digo que no van a subir todavía? Porque les van a acompañar, atención, los verdaderos pesos pesados de la política europea. Compañeros y compañeras que ya están demostrando en sus respectivos países que se puede hacer política de otra forma, que se puede hacer política valiente y a favor de la gente. Y ellos son, y ahora sí pido un fuerte aplauso para Lisa Pauz, ministra federal de Asuntos de la Familia, las Personas Mayores, la Mujer y la Juventud de Alemania, Petra de Suter, viceprimera, ministra belga y ministra de Administración Pública, Empresas Públicas, Telecomunicaciones y Servicios Postales, y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España. Y, por supuesto, como moderadores nos van a acompañar, por supuesto, Ernest Hurtasun y Terry. Por favor, os pido que nos acompañéis en este panel. Y, de nuevo, muchísimas gracias y disfrutadlo, compañeros y compañeras. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos al Green Social Summit y también, si me lo permitís, bueno, ya tuve ocasión de hacerlo ayer, pero agradeceros muchísimo, muchísimo a todas las personas que habéis venido de fuera. En nombre de Sumar, bienvenidos a Madrid y gracias por haber participado en este espacio maravilloso. Y, si me lo permitís, también ahora que vamos a empezar la sesión de clausura de este Green Social Summit, que en el evento principal, os voy a pedir un fuerte aplauso y un agradecimiento para todos los ponentes, los participantes y los equipos que han hecho posible este Green Social Summit. Que se han dejado la piel para que esto funcionara. Gracias a ellos. Y, bueno, ahora vamos a un panel, como decía el compañero, que va a ser un diálogo, creo, muy interesante, de tres personas que ocupan grandes puestos de responsabilidad en Europa y tres personas que nos van a contar su vida ciudadana. Yo creo que va a salir un diálogo muy importante. Pero antes, le voy a hacer la palabra a Terry Reinke. Terry, el flow es tuyo. Vamos a empezar con una bienvenida de una persona muy especial y como verde, como feminista. Esto es alguien que lleva luchando por la justicia social, derechos fundamentales durante mucho tiempo, por la industrialización verde. Este es un gran honor, es un gran honor tener a Yolanda Díaz con nosotros en este enclave maravilloso. Adelante, Yolanda. Te cedemos la palabra. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Es un placer estar con vosotras y con vosotros. No voy a citar a todas las autoridades que hay en esta sala, porque no acabaría, pero querida vicepresidenta del Congreso de los Diputados de España, gracias por estar aquí. Nuestra querida Esther y, por supuesto, senadoras, senadoras Carla Antonelli, diputados, querido Íñigo, querida Tés, diputados y diputadas todas, ministras, un placer que estéis aquí. Bienvenidas a Madrid, bienvenidas, bienvenidos al sur de Europa. Es muy importante para nosotras que estéis aquí, que este Congreso sea en Madrid, que sea en el sur de Europa, del sur de Europa, que conocimos el dolor, el sufrimiento, que conocimos cómo dejaban caer Grecia, el sur de Europa que vivió una crisis financiera que maltrató a la gente, que maltrató a los trabajadores y a las trabajadoras, que dejó caer al tejido productivo, el sur de Europa que se nos dijo que vivíamos por encima de nuestras posibilidades y que había que recortar los derechos. Bienvenidos al sur de Europa, que ahora no solamente ha ganado a la extrema derecha y la derecha el 23 de julio en España, sino que desde hoy os tendemos la mano, queridos amigos y amigas, para lanzar una gran ola de esperanza, una gran ola de progreso en el conjunto de Europa, una ola de progreso para ganar, para ganar la vida de la gente. Y mirad, una gran ola de progreso porque no era verdad, como nos decían en Europa. No es verdad el debate que hay en Europa. No hay que elegir entre lo malo y lo menos malo. No hay que elegir entre la extrema derecha y la derecha. No hay que elegir entre restringir un poco los derechos o restringirlos más. Queremos una Europa que sea, sí, que luche contra la emergencia climática. Una Europa que diga sí a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, a la industrialización sostenible de Europa. Queremos autonomía estratégica. Queremos una Europa que diga sí a ser y amar como nos dé la gana, que defienda los derechos de las personas LGTBI. Desde España lo decimos hoy aquí con más fuerza que nunca. Queremos una Europa que no vuelva a ver las imágenes del Mediterráneo, que respete los derechos humanos, que no hay ningún ser humano que sea ilegal, que vamos a trabajar para ganar los derechos de esa gente. Sí, una Europa que va a hacer de la igualdad el motor de cambio. Lo ha sido siempre. Ahora es nuestra tarea. Nuestra tarea es tejer la igualdad. Nuestra tarea es decirles alto y claro a los de la ola reaccionaria, se llamen Feijó o se llamen Abascal, se llamen Melonio, como se llame en el conjunto del mundo, que vamos a ganar y que vamos a defender a nuestros pueblos y a nuestra gente. Que es una vergüenza que haya gente que no es que no pueda llegar a final de mes, es que pasa hambre. Esa Europa del 29% de precarios y precarias, esa Europa que nos tenía que avergonzar, que tiene 100 millones de personas pobres. Les decimos hoy desde aquí, desde el sur de Europa, desde una España que tiene muchísimas vulnerabilidades, yo os agradezco mucho que este congreso se haga aquí por una razón fundamental, porque España no es un país cualquiera en la emergencia climática. No es un país cualquiera. Tenemos demasiadas vulnerabilidades. Tenemos la vulnerabilidad que ya conocemos, unas olas de calor sin precedentes. Soy gallega, he estado este verano en mi tierra, es imposible dormir por la noche. En casas que no hay climatización, en escuelas, están hoy aquí nuestros profesores y profesoras representadas, que no están climatizadas. Una España que está sufriendo la sequía, una España que tiene un riesgo brutal con las políticas del señor Feijo de Abascal de convertirse en un auténtico desierto. Nosotras, gracias compañeras y compañeros por celebrar aquí el congreso, porque decimos sí a la España de la energía renovable, sí a la España que defiende Doñana, sí a la España que dice que el mar menor no puede ser lo que es hoy. Sí a la España que dice que hay que cambiar el modelo productivo en la agricultura y en la ganadería. Que se acabó ya el modelo de producción intensivo, lo dice alguien que es gallega. Y tenemos que ir a las producciones respetuosas y ecológicas. Sí a la España que tiene que garantizar la alimentación en nuestro país y en el mundo. Sí a un derecho, pues sí, a la alimentación saludable. De esto va la vida y la política. Por tanto, gracias por celebrar este congreso en España. Y mirad, a mí es verdad que no me invitáis a las fiestas que invitáis a Ada, a nuestra alcaldesa. Me invitáis a otras cosas, pero estoy igualmente convencida de que vamos a darnos la mano desde hoy en Madrid para asumir un enorme reto. Que es conseguir que las próximas elecciones europeas sean un gran horizonte de esperanza para nuestros países. Es un enorme reto. Es maravilloso y lo vamos a hacer juntas y juntos. Lo vamos a hacer, desde luego, humildemente desde su mar. Y lo vamos a hacer, desde el que sí que os digo ya, el que va a ser el próximo gobierno de coalición progresista de nuestro país. Va a haber gobierno de coalición progresista en nuestro país. Y por eso también es importante que estéis hoy aquí. Porque, si me permitís, humildemente, desde estos tres años y medio pasados, hemos demostrado que se puede gobernar para la gente. De lo que hoy presume mayormente el gobierno de España es de nuestra gestión pública. Hemos demostrado que la gestión neoliberal que siempre hubo en España durante más de 40 años, golpeaba a la gente, pero tampoco era eficaz en términos ecológicos ni era eficaz en términos económicos. Hemos derrotado a los que nos decían que subir el salario mínimo destruía empleo, compañeras y compañeros. Hay unas cifras de 21 millones de ocupados y ocupadas en España, 9,8 millones de mujeres trabajando, que nunca las vimos en la democracia española. Es gracias al trabajo que hemos hecho colectivamente. Gracias al trabajo de los sindicatos de nuestro país. Gracias a las luchas de la gente que desde la calle nos ha dicho que querían que estuviéramos en el gobierno para hacer esto. Gracias a los ERTE, humildemente, es nuestra aportación al gobierno de España. Esos ERTE que han demostrado que sí, que se puede gestionar la crisis sin destruir empleo. Sin destruir empleo. Y lo hemos hecho nosotros y nosotras y lo vamos a seguir haciendo. Y esa maldición divina que era la precariedad y que nos decían después de 52 reformas laborales, gobernar al Partido Popular o el Partido Socialista, que era una especie de maldición divina que no podía ser cambiada. Nuestra aportación al gobierno de España sirvió para sí, para hacer la primera reforma laboral en España, a la que le queda mucho, pero que ya permite hoy que la precariedad salga de los puestos de trabajo de nuestro país. Insisto, queda mucho por hacer, pero ha cambiado la vida de la gente. Esta agenda social es vuestra, es de la gente progresista de nuestro país. La agenda social de la revalorización de las pensiones públicas, de la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. La agenda social del futuro del trabajo en España y en Europa. Se llaman esas personas que trabajan en nada más y nada menos que plataformas digitales. Lo hemos hecho, es nuestra aportación, hemos cambiado la agenda social, la agenda pública de nuestro gobierno. Y lo bueno es que lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a seguir haciendo. Y vamos a seguir haciendo. Desde una premisa. Nosotras y nosotros, las diputadas y diputados, vicepresidenta, ministras y senadoras, querida Ada, no vamos a estar en el gobierno para conformarnos. Queremos más, como dice una magnífica canción. Sí, queremos más. Porque el reto es la igualdad. Y aunque el señor Fejo miente más que habla, y aunque es verdad que hemos reducido la desigualdad en España y tenemos unos indicadores muy malos, pero los más bajos en diez años, queda todo por hacer. Y como queda todo por hacer, la aportación del SUMAR al gobierno de España tiene que ver con los temas que preocupan a la gente. Tienen que ver con el tiempo de vida, con el tiempo de trabajo, con reducir la jornada laboral, con salir una hora antes del trabajo. Tienen que ver con la salud mental. Tienen que ver con aquello que decíamos, que los salarios en España siguen siendo, no lo olvidéis, aunque hubo tanto ruido estos días que parece que nos olvidamos, siguen siendo de 1.545 euros al mes. Y con salarios de 1.545 euros al mes, querida Maite, tú lo sabes muy bien, no se puede vivir con dignidad. Por tanto, la aportación de SUMAR es estar en el gobierno de España para seguir subiendo el salario mínimo, pero para seguir subiendo los salarios en nuestro país. Es para decirle a las autónomas, como Maite, que van a poder vivir con dignidad. nuestra aportación es para que la indecencia de una persona que esté lista de espera porque tiene una grave patología, un cáncer, se acabe y tengamos una ley que por fin regule los tiempos máximos de espera en la sanidad pública. para que por fin le digamos a un joven o a una joven o a una pensionista, una mujer que cobra 600 euros al mes, una viuda, que si tiene una depresión, nosotros y nosotras le vamos a garantizar el derecho a poder ser atendida con dignidad y que no va a depender de que tenga que disponga 50 o 60 euros en su bolsillo para poder acudir a un psiquiatra o a una terapia psicológica. Nosotros vamos a estar en el gobierno de España porque queremos más, pero no es por nosotros y por nosotras, es por vosotros y por vosotras. Dijimos en campaña es por ti, pues sí, SUMAR va a estar en el gobierno de España por vosotras y por vosotros. Es por ti, es por la gente de nuestro país, es porque queremos más y es porque queremos más sanidad pública, queremos más educación pública. A veces me pregunto, cuando voy a recoger a mi hija, cómo soportan los profesores y las profesoras lo que están viviendo en las aulas. Creo que ha llegado el momento de reinventar también la educación pública en España y que los docentes, las docentes y nuestros hijos e hijas puedan recibir educación pública de calidad. De esto va también el nuevo gobierno de coalición progresista en España, un gobierno que tiene que garantizar que se acaba la segregación económica, sexual, racial, lingüística, del tipo que sea en nuestro país. Lo digo aquí, sí, en un sitio que se llama Madrid, que hacen de la educación justamente un lugar de segregación intolerable en nuestro país. Lo digo exactamente aquí, hoy, en Madrid. Y un gobierno que quiere más lucha contra el cambio climático. Querido Ornés, arrancamos en Doñana. No llega. Tenemos que anticipar los compromisos de España con las reducciones de emisiones de CO2 en nuestro país. Hay que anticiparlas al año 2030. No nos vale el 2050. Va demasiado rápido el cambio climático. Van demasiado rápido las olas de calor. Por tanto, Sumar va a trabajar para que España, sus compromisos se anticipen al año 2030. No podemos esperar al 2050 para hacer efectivo algo fundamental, que es salvar el planeta y nuestras vidas. Para esto está Sumar en el gobierno de España. Va, sí, de combatir políticas que no nos gustan. No compartimos lo que hemos visto con el Euro 7 estos días en Europa. No lo compartimos. No vale el argumento de la crisis. La disputa en Europa es si ganan los de siempre o gana el planeta y la ciudadanía. Y no puede ser que por intereses industriales ganen los de siempre y penalicemos nada más y nada menos que los derechos ambientales, el planeta y nuestra gente. Lo digo desde aquí hoy. No lo compartimos. Muy al revés. No compartimos las palabras de la presidenta cuando nos dice que hay que retrasar un poco el Pacto Verde Europeo. No, al revés. Error. Hay que agilizar el Pacto Verde Europeo porque no hay marcha atrás, amigos y amigas. Y esto va en serio. Se está muriendo la gente por las olas de calor. Se muere la gente en los puestos de trabajo pero se muere la gente porque no puede vivir con dignidad. Y si las olas de calor también sabemos que van por barrios y que la gente más humilde es la que lo pasa peor. Y por tanto nos jugamos algo que es clave. Que no hay disputa entre la lucha climática y la lucha ambiental. Lo dice la ministra de Trabajo que viene de donde viene y la lucha y la social. No hay disputa. Son las dos caras de la misma moneda. He aprendido con los jóvenes climáticos justamente en Madrid que me decían algo que para mí fue muy hermoso. Yolanda vamos a ganar la lucha contra el cambio climático cuando una cajera de un supermercado un reponedor de un supermercado diga que este es su principal compromiso. Pues sí son las dos mismas caras de una misma moneda. Tiene que haber sí igualdad social el cambio tiene que ser con el mundo del trabajo dentro por supuesto que sí con el mundo del trabajo dentro y por supuesto que sí con la lucha climática en el centro. Porque como nos ha enseñado Naomi Klein desde ya mismo toda política pública tiene que ser política climática. No hay paso atrás y para esto va a estar sumar en el gobierno de España. Soy clara no nos conformamos. No nos conformamos. Para conformarse y para resignarse creo que en este hemiciclo hay ya demasiada gente y nosotros si me permitís queremos cambiar la agenda pública no por interés propio sino porque es el sentir ciudadano. El sentir ciudadano de nuestro país es este. Es el de las ampas de los colegios de nuestras hijas e hijos. ¿Qué les interesa? Lo que pasa en los comedores de nuestras escuelas y qué comen sus hijos e hijas. De esto va la política. Mientras unos hacen ruido me encanta en galego la palabra balbordo mientras unos hacen balbordo fan balbordo nosotras tenemos que hablarle a la gente a sus problemas reales. Y creo que hablando de Europa tenemos que hacer algo fundamental y es que la disputa está en la lucha con el cambio climático entre los perdedores los y las de siempre y los ganadores. En esta vuelta en el Euro 7 han ganado los de siempre. Queridos amigos y amigas tenemos que organizarnos mucho y bien porque tienen que ganar las mayorías sociales en Europa no pueden ganarlos de siempre. El cambio climático va de esto y por ahora y por ahora aunque sus políticas han fracasado y el neoliberalismo rampante ha fracasado ellos esta batalla la han ganado. Por tanto tenemos que tener más audacia más inteligencia más organización más afecto más comprensión para que la gente en la calle haga suya haga suya justamente esta problemática. Pero también la Europa del Norte y del Sur tenemos que restringir las brechas tenemos que restringir las brechas entre la Europa del Norte y del Sur sé muy bien que hay muchos Nortes y muchos Sures pero dentro de todos ellos la batalla vuelve a ser siempre la igualdad y dentro de la igualdad hay una tarea que está pendiente el neoliberalismo ha fracasado no nos cabe la menor duda sus propuestas son fallidas mirad el Reino Unido su política fiscal estuvo a piques de acabar con todo no son sostenibles pero es verdad es verdad que bueno van fuertes y la batalla que tenemos ahora mismo en Europa no tenemos claro que no ganen los de siempre por ahora el Banco Central Europeo está siendo claro y meridiano está dispuesto a golpear a los trabajadores y trabajadoras en Europa está dispuesto a golpear al tejido productivo europeo si van a descalvalgarse empresas y está dispuesto además de restringir los derechos ambientales en nuestro país pero con todo y ya termino os quiero manifestar mi alegría mi satisfacción porque estéis aquí toda la fuerza que tengo que es la de la de el cariño que nos dais la de la inteligencia colectiva no es pequeña cosa estar convencido y convencida de lo que uno hace es importante sobre todo en este momento porque ayer ayer tras el 23 de julio en este mismo lugar celebramos la noche electoral ayer fracasaron el proyecto político de Feijó y de Abascal fracasó la posibilidad de que Alberto Núñez Feijó fuera presidente y Abascal vicepresidente del gobierno de España ¿sabéis por qué fracasaron? porque no se puede gobernar cuando estás permanentemente enfadado con tu país y están permanentemente enfadados con su país porque no les gusta España no les gusta las gentes de nuestro país no les gusta que hablemos diferentes lenguas que pensemos diferentes no les gusta que tengamos distintas culturas no les gusta que les digamos que esto va de vivir mejor por eso fracasaron en su proyecto fallido de inicio el señor Abascal y el señor Feijó lo que vimos ayer en España es que ganarle a la derecha a la extrema derecha no es inevitable mensaje para Europa no es inevitable podemos ganarles y tenemos la obligación de hacerlo hay que ganarles hay que ganarles hay que ganarles sumando mucho sumando mucho queriéndonos mucho teniendo en cuenta que la política sirve para arreglar los problemas de la gente entendiendo que la democracia es la diversidad y que tenemos derecho y bienvenido sea el derecho a pensar diferente pero eso sí colocando la vida de la gente en el centro sumando mucho desde España sumando mucho en Europa para darnos la mano y decirles como una gran ola de esperanza que sí que vamos a ganarles pero no por vencerlos sino porque vamos a convertir esa ola de esperanza en un gran proyecto de transformación europeo y sobre todo lo vamos a hacer porque lo que vimos ayer en España y lo quiero decir claro creo que desde sumar lo podemos decir les regalamos su odio su rabia y su soberbia no se construye nada desde las pasiones tristes no se construye nada desde el odio desde la rabia no se construye nada desde la venganza desde sumar más que nunca política útil desde sumar más que nunca diálogo diálogo y diálogo desde sumar más que nunca amor ternura comprensión y llegar a acuerdos esto es la política esta es la manera de hacer las cosas y sobre todo porque ellos no tienen el patrimonio del reparto de carnés de buenos y de malos españoles no tienen esa legitimación que se arrogan no son ellos nadie para decirnos quien es buen o mal español las urnas han dicho lo que querían y un demócrata tiene la obligación de respetar el resultado de las urnas y fijaos hemos visto la peor cara de la derecha y de la extrema derecha ya se confunden ya se confunden la cara de un partido popular que ayer no es que no condene sino que avala que se pueda acosar a un diputado por una persona profundamente violenta si ayer el partido popular no solo es que no haya condenado lo que ha pasado sino que ha hecho gala y práctica política acerca de si decir que es correcto que se acose a un diputado por una persona extremadamente violenta pero hemos visto algo más y hemos visto a la extrema derecha en pleno hemiciclo en pleno congreso de los diputados amenazarnos al conjunto de formaciones políticas yo desde aquí le pido al señor Fejo que mande parar que en política no vale todo que la democracia es la diversidad la democracia no es la venganza sumar dice que frente a la España de la venganza que ellos representan nosotros y nosotras la España de la convivencia la España de la paz la España de los derechos sociales la España que va a mejorar la vida de la gente la España de las mujeres la España de la gente que quiere más y sabéis por qué porque desde el lunes que voy asistir al jefe del Estado para que arranque la conformación del nuevo gobierno de coalición progresista en España le vamos a decir al jefe del Estado que la política va de esto que no va de ruido que va de subir los salarios que la política va de mejorar las pensiones que la política va de acabar con la precariedad que la política va de hablar de las urgencias hospitalarias de la falta de pediatras en nuestros centros de atención primaria que la política va de los comedores escolares de nuestros hijos que la política va a maite de la posibilidad de poder pagar las facturas un autónomo que la política va de la ley de la segunda oportunidad que la política va de una mujer que cobra una pensión no contributiva en nuestro país y que no puede vivir con dignidad que la política va de esos jóvenes que no se pueden emancipar y no es porque les guste es porque no les damos la posibilidad de hacerlo la política va de hablar del derecho a la vivienda jóvenes los que estáis aquí que no podéis ni siquiera compartir piso en ciudades como Madrid como Barcelona como Granada como Sevilla o como Vigo la política va de los derechos fundamentales sobre todo en un contexto sobre todo en un contexto como el actual y esto no es ninguna broma estamos viviendo una crisis sin precedentes llamémosle como queramos policlisis como queráis multicausal como queráis pero en el que la crisis climática está en el centro termino ya escuchamos al señor Feijó y no es ninguna broma hablar de dictadura activista es muy grave que alguien que quiere presidir el gobierno de España defina la emergencia climática en estos términos termino ya amigos y amigas desde sumar vamos a defender la España de la convivencia de la esperanza y relegamos para ellos la España de la venganza sigamos sumando derechos sigamos ganando felicidad y no olvidemos que estamos aquí para mejorar la vida de la gente gracias 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 ¡Gracias! Bueno, muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Yolanda. Creo que se mostró de nuevo cuánto sumar, cuánto Yolanda... Sumar y Yolanda se centran en las personas, ¿verdad? Y este es el mensaje que también queremos transmitir los verdes. Entonces, para nosotros, las personas, la dignidad humana, la libertad, está en el centro de todas las políticas. Todas nuestras políticas protegen a las personas. Sí, queremos salvar al planeta, pero queremos salvar al planeta por las personas que viven en él. Esto es lo que nos motiva. Para ello también queremos que las personas sean el centro de nuestras políticas. Nos preocupamos por sus necesidades. Y por ello, en este evento, hemos decidido poner a las personas en el centro de nuestras políticas para escuchar lo que tienen que decir, para escuchar sus dificultades. Y también unas voces de resiliencia. Por ello, estoy muy contenta de presentar a... Las ponentes y Ernest las va a presentar. ...que ha estado con nosotros en varias ocasiones. Gracias, Miriam, por traer tu testimonio. Adelante. Hola a todas y todos. Soy docente y desde 2019 pertenezco a la red de Teachers for Future Spain. Una red de profesorado voluntario que, después de la jornada laboral, dedica un montón de tiempo a generar materiales y hacer propuestas de acciones por la crisis climática, para luchar contra la crisis climática. Porque consideramos que el cambio climático y esta crisis no se puede trabajar en las aulas como un contenido teórico más, aislado de las relaciones que conlleva. Consideramos que esto tenemos que explicarlo de una manera relacionada con todos los demás contenidos. Porque es fundamental que el alumnado y las familias conozcan que las consecuencias del cambio climático y que estas consecuencias no solo se traducen en pérdida de biodiversidad, sino que tienen unas consecuencias sociales y que incrementan la brecha social. Por ello, además de los diferentes materiales y propuestas que hacemos, lanzamos siempre en septiembre de 2019 una guía que se llama 28.000 por el clima. Y en esta guía lo que hacemos es hacer una serie de propuestas o programas que os voy a contar levemente por encima. Una de ellas se llama movilidad escolar sostenible, o lo llamamos colecaminos. No podemos estar explicando en el centro educativo que es la huella de CO2 y luego permitir que cada niño o niña sea transportado en un vehículo particular. Necesitamos caminos escolares para que los niños y niñas puedan ir caminando de forma autónoma a los centros educativos. Necesitamos descarbonizar esas ciudades. El segundo programa que tenemos y que quiero mencionar es la modificación de los patios. Tenemos que acabar con esos patios grises de asfalto que, además, promueven la tiranía del fútbol. Y no tengo nada contra el fútbol, pero que solamente están pensados para que unos cuantos niños a los que les gusta este deporte estén jugando ahí. Y no son patios inclusivos que dan lugar a la convivencia, a que se puedan tener otros aspectos de ocio. Queremos patios con reveredificación, lugares de sombra, donde los niños y niñas puedan interactuar, puedan convivir, tengan vegetación cerca y puedan acercarse a la naturaleza de una manera natural y no como si fuese un parque temático. Pues tenemos que acabar con esos patios grises. Pero, además, quiero comentaros otros dos programas de los que estamos súper orgullosos. El primero de ellos sería Recreo Residuo Cero, que promueve que antes del reciclaje se promueva la reducción. ¿Y por qué? Por dos motivos. Primero, porque nos ahorramos todo un proceso de reciclaje. Y porque, segundo, son precisamente las familias más desfavorecidas socialmente los que más consumen comida altroprocesada, bollería industrial que está fuertemente envasada y que, además, no contribuye a los nutrientes que un niño o niña necesita para su desarrollo. Así que, fomentamos que en los recreos se pongan en marcha iniciativas de reparto de productos, de fruta local y de temporada. Contribuimos así a la reducción del residuo y a una alimentación más saludable. Y, por supuesto, también a la reducción de la brecha social. La escuela, y en especial la escuela pública, tiene que ser un lugar de compensación de desigualdades. Así que, os comento el siguiente programa, que se llama, precisamente, comedores escolares. Y va en relación a la anterior, porque tenemos comedores escolares en los que se sirven todo tipo de químicos, de hormonas, de productos que no solo no contribuyen a la salubridad de nuestro alumnado, sino que, además, funcionan como disruptores hormonales en su desarrollo. Promovemos que los comedores escolares sean de comida local, de temporada, y, además, por algo muy importante. Sabemos que los comedores escolares son, en muchas familias, la única garantía de una comida consistente y saludable. Para muchas familias que les cuesta llegar a final de mes, necesitamos garantizar una comida saludable en los centros educativos y libres de pesticidas. Voy a leer un trocito ahora, de manera literal, para que veáis de lo que os estoy hablando. Los niños y niñas de familias más desfavorecidas están expuestos a alimentos de alto contenido calórico, ricos en grasa, sal y azúcar, y pobres en micronutrientes, y, por lo tanto, más expuestos a la obesidad infantil. Este es un parrazo de la Organización Mundial de la Salud, pero nosotros, los docentes, lo podemos comprobar en muchísimas escuelas cada día. Así que creemos que, implantando estos cuatro programas, que son bastante sencillos y que lo están llevando a cabo un montón de teachers, de profesores que forman parte de este colectivo, podríamos ayudar a la reducción de huella de carbono del país. Pero tenemos que pensar que en España hay más de 28.000 centros educativos. Por lo tanto, si asumiésemos estos programas, se reduciría mucho la huella de carbono. Ayudiríamos a paliar la brecha social y contribuiríamos notablemente a la solubilidad y a la alimentación de nuestro alumnado. Por otro lado, quiero comentar que este programa, que se titulaba Recreo Residuo Cero, que he comentado, tiene adherido casi 2.000 escuelas. Esta cifra no lo digo por nada más que por evidenciar o por poner de manifiesto que cuando a la sociedad se le da una propuesta articulada y alcanzable, la sociedad la asume, lejos de esa idea que se está tratando de llevar a cabo de una sociedad pasiva al margen del cambio climático. Y, por último, quiero señalar algo que me parece fundamental y que es muy importante y que tenemos que dejar de romantizar la educación. Tenemos que quitarnos ya de las cabezas esa idea de unos patios con niños y niñas y mandilones muy inocentes. Sí, los tenemos, pero en España la educación obligatoria es hasta los 16 años. Son adolescentes que en dos años van a votar y que son víctimas de los fake news, de los bulos y de un montón de mensajes de la tiranía del odio que perjudican especialmente a las minorías. Tenemos que devolver a las aulas el debate, el espíritu crítico, el diálogo y, sobre todo, el respeto por el rigor y por la ciencia para que estos mensajes a los adolescentes que votan en dos años no calen. Gracias, Miriam, por tu fortaleza. Sabemos que Europa a lo largo de este verano ha sufrido eventos climáticos terribles. Incendios, olas de calor. Vemos que el cambio climático tiene efectos devastadores que hace que muchas personas pierdan su vida, su trabajo o la vida. También vemos como ciertos trabajadores están luchando contra estos incendios. El personal sanitario que intenta ayudar a la sociedad. Y en ese sentido debemos mostrar una solidaridad a nivel europea. Y una de las personas que ha sido muy claro al respecto es Alain Larrata, bombero y secretario general del sindicato Avenir Sokour. Está luchando por crear una Europa más preparada para eventos climáticos adversos. Alain, faltan las palabras para realmente decirte lo mucho que aprecio tu trabajo y el trabajo de tus compañeros y compañeras. Es un placer tenerte aquí. Vamos a darle la bienvenida a Alain Larrata. Muchas gracias. Soy el primero hablando francés. Así que bueno, pido disculpas a los que no habláis francés. Pero gracias a Dios hay interpretación. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Hoy soy secretario general de un sindicato, Avenir Sokour, el sindicato más importante de bomberos en Francia. Y hoy estoy aquí en cuanto a vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes que se encuentra en Bruselas y que cuenta con 40 sindicatos que trata temas sociales. Estaba un poco estresado ante la idea de estar aquí. Porque cuando se os invita a una familia que no es la de uno, es un poco delicado. Es como esta primera cena con los suegros. Pero he conocido a mucha gente estos días, muy simpática, muy agradable. Y creo que más allá de vuestro compromiso sindical y política, creo que tenemos puntos comunes. Y he conocido a personas maravillosas. Así que gracias. Y también le quiero dar las gracias a Jesús y Manu que han hecho posible que yo esté aquí. Y a mis asistentes que están en Bruselas. No os voy a hablar de los conflictos relacionados con el uso de agua. Porque no tenemos mucho tiempo, pero en ciertos territorios deberemos escoger entre tener agua para alimentarnos y agua para combatir con los incendios. Es un problema muy complejo y no tenemos tiempo de tratarlo aquí. Tampoco podré mencionar los problemas de coordinación de medios aéreos. Porque cuando hay unos 10 aviones luchando contra un ingencio, bueno, os podéis imaginar el nivel de complejidad de tal acción. Y esto ha sido el caso este verano. Tampoco hablaré de los recortes. En Europa, por ejemplo, un soldado español le puede dar munición a un soldado francés. Pero nosotros los bomberos no podemos hacer esto porque nuestras herramientas no son compatibles. También existen muchos riesgos sociales. Agresiones hacia las fuerzas del orden. Y de hecho, bueno, Francia en este sentido es un ejemplo a no seguir. Se dan entre 3 y 4 agresiones a bomberos por día. En los últimos 15 años hemos sostenido que el cambio climático iba a tener un impacto en nuestra sociedad y en nuestros territorios. Lo que implica más incendios, más superficie quemada, más inundaciones, más olas de calor. Unos eventos que ven cómo se incrementan su frecuencia y su magnitud. Y nosotros al respecto trabajamos en dos sentidos. En primer lugar, Europa debe, ante una situación extrema, proveer recursos necesarios. No estoy hablando de aviones, por ejemplo. Europa tiene que también financiar en el marco de la investigación y el desarrollo nuevos medios. Se puede, por dron, transportar 600 kilos de droga entre España y Marruecos, pero no somos capaces de luchar de manera efectiva contra unos incendios, ¿verdad? Y lo otro que quiero decir es que deberíamos disponer de 500 efectivos que se podrían movilizar a un incendio. Algo que nos importa mucho también a nosotros es la creación de un Estado de salvador europeo. Hoy en día no existe tal Estado, tal reconocimiento. Por lo tanto, el mecanismo de protección civil no puede desarrollarse si no protegemos a los que protegen. Y en ese sentido Europa tiene que actuar. He conocido a muchas personas muy entusiastas, llenas de esperanza y creo que debemos actuar hoy porque, bueno, mañana aún así no será demasiado tarde. Así que muchas gracias. Gracias. Otra vez en algún acto de sumar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Hola, buenos días. Soy Maite Navarro y junto a mi marido Javi tengo una tienda de ultramarinos en Valencia, en un precioso barrio que se llama Benimaclet. La tienda se llama Ultramarinos Javi. Y Benimaclet, más que un barrio, es como un pueblo. Allí nos conocemos todos. Y entonces sabemos un poco más de la vida de las personas. Poneos en situación. Septiembre del año pasado, guerra de Ucrania de unos cuantos meses y cómo estaba todo. Pues estaba subiendo el agua, estaba subiendo la luz, el gas, sobre todo los alimentos. Los alimentos, que es lo que yo toco. Era una pasada. En esos momentos, yo os voy a contar un caso. Yo me acuerdo mucho de una pareja, sobre todo de una tal María. Y María, pues pasado el verano, cuando llegamos, cambió su forma de comprar. A ella siempre le gustaban ciertos tomates porque eran los buenos y ella se los compraba. Pero ¿qué pasó? Que ella no se los compraba. Llegó un día, otro día. Y claro, lo que es un pequeño comercio, lo que es una pequeña tienda, tenemos tiempo de poder hablar con la gente. No es un supermercado que va pasando todo y van todos deprisa. Y entonces le preguntamos qué es lo que pasaba. Y dijo, es que tal como está todo, no me puedo permitir ya ciertos caprichos. Si no, puede que no llegue a final de mes. María es jubilada. Y claro, yo le dije, ¿comer es un capricho? Me dijo, no, no es un capricho, pero yo tengo que mirar cómo llego. Entonces, ella y su amiga hacían lo que ellas sabían para poder llegar y para poder ahorrar. Tampoco se iban a desayunar, ya como iban todos los días, se iban a tomarse su cafetito, se ponían a hablar entre ellas. También eso lo recortaron. Y en vez de eso, pues iban una vez a la semana. Uf, en esas cosas nosotros estábamos muy pendientes porque no solo era ella, mi marido y yo. Muchas veces por la noche comentábamos que no solo eran ellas, sino también otras personas que también habían cambiado su forma de comprar. Y los niños también pasaba lo mismo. Llegaban los niños con sus papás o sus mamás y a lo mejor, pues ya sabéis, los niños piden de todo. No se les puede dar todo. Tú tienes que recortar, tú tienes que saber qué es lo que en ese momento se les puede dar. Pero es que te pedían cierta fruta y no se la daban. Es decir, decían, quería el kiwi gold. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un kiwi que es más caro. Y le decían, no puede ser. A los chiquillos se les quedaba una cara como diciendo, te pedí fruta, no te pedí una chocolatina. Entonces, ¿por qué no me lo das? Sus papás y sus mamás lo que hacían era darle otro tipo de fruta que fuera un poquito más económica. O, por ejemplo, la pechuga de pavo natural. ¿Qué pasaba? Pues que era mucho más cara. También vino otro niño que lo pidió y sus papás le dijeron que no, que, bueno, que compraron unas bandejitas de otro tipo de pechuga. Que, bueno, ya sabéis, no tiene nada de carne de pechuga. Tiene muchísimo menos. Pero, claro, ¿a cuánto estaba eso? Pues si estaba a uno y pico y el otro valía a veintipico el kilo, pues no podía ser. A nosotros se nos partía el alma. Es que, bueno, somos abuelos y somos consentidores. Y que venían los niños y pedían esas cosas, pues quieras que no, pues o le dábamos una chocolatina o le dábamos una galleta. Por supuesto, no es saludable. Pero vuelvo a repetir, somos abuelos y mayores. Yo tengo casi 60 y Javi 61. Somos consentidores a tope. En esos momentos los niños también sufren mucho el que sus padres no lleguen. Y que no lleguen precisamente por una serie de subidas. Es importante. En esos también momentos Yolanda Díaz empezó a hablar sobre cómo se debería hacer, como es, pues una cesta con unos productos que fueran básicos y que fueran a precios asequibles. Y, bueno, desde Ultramarinos Javi lo hicimos hablando un poco. Llegamos a crear una cesta, que la llamamos cesta básica, con 28 productos a 29 euros. Habían productos frescos, como frutas y verduras y bastante. Y luego también habían productos que llamo yo de despensa. Leche, azúcar, huevos, las legumbres, el aceite. Todo eso se gasta. Bueno, los medios de comunicación se hicieron eco de ello y fue todo un éxito. Desde pueblos cercanos a Valencia, porque yo, no sé si lo he dicho, pero allí es donde tenemos la tienda. Tanto como los demás barrios, como de los de aquí. Resulta que te iban pidiendo. Y, ¿cómo decirlo? Nosotros estábamos súper contentos, porque es que nos contaban historias súper desgarradoras algunas. Luego también conocíamos a gente que en ese momento lo estaba pasando un poquito mal, pero bueno, que era temporal. Nos iban contando sus historias. Pues, volvemos a lo básico. Ah, bueno, una cosa más. ¿Vosotros habéis oído hablar de la reduflación? Es que es lo mismo. Es decir, tienes el mismo precio, pero te ponen menos cantidad de producto. Tanto en snacks, como en mayonesas, como en yogures. Bueno, nos llamó muchísimo la atención una magdalena, un tipo de valencianas que son como unas magdalenas alargaditas, que al principio ponían 12, pasaron a ser 9 y por último se han quedado en 6. Es decir, valen un euro, pero de 12 unidades pasan a ser 6. Eso es muy, muy llamativo. Cada vez que venían los productos en aquella época, tú tenías que mirar. Subía la leche un montón, subían los huevos un montón. Llegó un día que un cierto tipo de queso nos había subido desde la semana pasada a esta 4 euros por kilo. Eso es muy llamativo. Y luego los mismos preventistas no te sabían decir qué es lo que pasaba. No te podían decir compra porque va a subir. Ni lo sabían. Y volvemos al caso. Bueno, ya gracias a que se llevaron tantas cestas, María y su amiga ahorraron. Ya vieron que se podían comprar esos ciertos tomates. Que hay que comprar poco, pero bueno. Y que, desde luego, la comida más cara es aquella que se tira. No sé si os parece a vosotros lo mismo, pero si vosotros os compráis algo como ese tomate, lo ponéis en la ensalada, no os lo coméis, al final tiráis el tomate y no ahorráis. Y lo mismo pasa con el tomarse el café todos los días. ¿Qué problema hay? ¿Pasa algo por gastarse un euro diez en un café cada día? Si con eso consigues estar hablando con tu amiga, con la otra persona, socializas. Y bueno, pues ya sabemos, arreglamos el mundo tomándonos un café. Y en ese momento es lo bueno. Ya no te estás pensando en todas esas cosas. Hay personas, porque estas dos personas de las que hablo están jubiladas y una de ellas, encima, viuda. Pues entonces, todos estos problemas que están en la cabeza, en un momento se la han solucionado y por la tarde ya tienen tiempo de estar en sus casas. No sé, a mí me gusta pensar que hay que mejorar la vida de la gente, que para eso estamos aquí. Que por eso nos sentimos contentos. Que es como dice Yolanda Díaz, hay que mejorar la vida de la gente. Eso es lo que intentamos hacer entre todos. Y bueno, hay que vivir bien. Así que, muchas gracias a todos. ¡No me hagáis hora! Muchas, muchas gracias, Maite. Gracias, has contado una historia que realmente nos ha tocado el corazón. Seguro que mucha gente se ha sentido muy afortunada de escuchar estas historias. Vamos a escuchar historias de resiliencia y también de problemas. Vamos a pasar a la otra parte del panel porque hemos hablado acerca de las necesidades de la gente, de los retos, pero también queremos saber cuáles son las respuestas políticas. ¿Qué podemos hacer? Porque sabemos que la política tiene que apoyar a la gente. Por ello tenemos a tres ministras fantásticas con nosotras que nos van a hablar acerca de las posibles respuestas políticas. Tenemos a Lisa Pau, ministra de Familia, mujeres, jóvenes en Alemania. Oí a Lisa y estuve con ella, la conocí hace mucho tiempo y es una ferviente feminista. Ha experimentado mucho machismo en su vida y creía que los verdes eran los partidos que realmente iban a hacer que las mujeres estuvieran en el centro del poder. Pero, y les tengo que decir esto, en Alemania aún tenemos una situación en la que el aborto está regulado en la corte penal. Esto puede ser un shock para muchas personas, pero Lisa es una de las personas que va a luchar para cambiar esto porque queremos descriminalizar el aborto. Queremos esta lucha para que el aborto sea un derecho fundamental en todo el mundo, también en Alemania. Y Lisa está empujando fuerte para que esto se dé. Y también me gustaría decirles que es madre soltera, Lisa es madre soltera y en sus políticas siempre ha querido que la familia esté en el centro, especialmente aquellas personas que sufren. Por ello, esta lucha contra la pobreza infantil, la lucha de muchas personas y muchos niños, mucha gente que no llega a fin de mes. Y en un mundo con tantas dificultades, pues esta no es una fácil, pero Lisa ha trabajado, luchado para mejorar algunas leyes que quieren asegurarse de que ningún niño o niña crece en pobreza. Así que muchísimas gracias, gracias por todo lo que has hecho. Una calurosa bienvenida para Lisa. Adelante. Gracias, Terry. Gracias por todo lo que has mencionado. Hola, Madrid. Es un placer estar aquí en esta ciudad, en esta capital en la que solo sí es sí. Pero en primer lugar me gustaría darle las gracias a Maite Navarro, a todas aquellas personas que se centran en lo que de verdad importa de Europa. Y hemos visto claramente en qué punto nos encontramos en Europa. Vivimos en un mundo en el que la crisis nos afecta directamente en muchas áreas, especialmente, por ejemplo, la crisis, la crisis energética, la guerra, las cadenas de abastecimiento y su disrupción y la crisis climática, el cambio climático. La gente no se encuentra con un aumento de precios en su día a día, la gente no llega a fin de mes, ya lo hemos escuchado de la mano de otras oradoras. La gente vive en un mundo lleno de inseguridad de cara al futuro. Y, por supuesto, las crisis afectan a los colectivos más pobres. Esto es verdad en toda Europa, en Alemania y en cada uno de los estados miembro y también de todo el mundo en su conjunto. No tenemos que olvidarnos de esta parte. Y esto es lo que tenemos que abordar juntas. Las historias que compartía Miriam, que compartía Maite, acerca de las diferentes vidas en juego, muestran que en tiempos de crisis la gente se puede movilizar y pueden hacer converger fuerzas para los ciudadanos. Y también lo podemos hacer en política, por supuesto. Creo que estos son tiempos en los que tenemos que actuar políticamente, especialmente cuando a la gente le da miedo el futuro. Esto es un compromiso para los políticos verdes, el partido del que tengo el honor de participar. Queremos buscar un compromiso para proteger a todos los ciudadanos en estos tiempos convulsos. Como ministra, estoy convencida de que buenas políticas familiares son necesarias a este respecto. Es vital para la cohesión de nuestra sociedad y para poder hacer frente a esta crisis, a los retos. Para hacer que nuestras mujeres, niños puedan seguir adelante y esta es la mejor directriz. ¿Queremos luchar para abordar esta pobreza infantil de forma sostenible, de forma directa? Sí, en Alemania 2,9 millones de niños y niñas y personas están en riesgo de pobreza o son directamente pobres. Estamos hablando de 2,9 millones y esto significa una vergüenza para una nación rica como Alemania. Las familias cuyos padres han tenido que criar solas a sus hijos están en riesgo de pobreza. Nos encontramos con 1,6 millones de niños en Alemania que tienen solamente un padre o una madre normalmente. Y estos hogares están en riesgo de pobreza. Esta es la razón por la cual estoy haciendo todos los esfuerzos posibles para introducir esta ley de la que hablaba Terry antes. Es clave en nuestra política social en este periodo legislativo. ¿Y qué significa? Esto significa que esta renta podría beneficiar a todos los niños y que apoyaría a los niños que necesitaran de esta red durante el verano también. De esto se ha hablado ya en el gobierno con los socialdemócratas, etc. No se sabe si tendría sentido luchar contra la pobreza infantil con más dinero. La respuesta es sí. La respuesta clara es sí. Tenemos que apoyar a los niños y niñas directamente, materialmente, para que se sientan menos excluidas y para que puedan llevar a cabo sus caminos educativos de forma desarrollada, para que estos niños puedan vivir una mejor vida. Y estoy encantada de que al menos hayamos conseguido parte de esto. El miércoles el Gabinete Federal aprobó este borrador acerca de esta prestación, de este subsidio para los niños y niñas. Lo acepto, sí. Y así vamos a proceder. Muchas veces hay pobreza porque los padres no entienden el sistema de apoyo y por lo tanto tampoco pueden aplicar, no pueden buscar estos beneficios a no ser que estén muy bien informados, cosa que no están. No saben a dónde ir, no saben a quién pedírselo. Y ahora vamos a cambiar esto. En el futuro, los padres ya no tendrán que pedir estos beneficios, sino que el Estado tendrá la obligación de ofrecerlos. Los padres, las madres estarán informados automáticamente acerca de sus derechos fundamentales. Decimos que este sería el sistema de verificación de subsidio para los niños y niñas que incluirá este préstamo que sustituirá el programa actual de beneficio y serían 250 euros. Todos los niños y niñas recibirán estos 250 euros como garantía. Esta cantidad se ajustará a medida que vayan aumentando también los precios. Además, existirá un subsidio adicional basado en los ingresos de los padres y madres y también de la edad de los niños. Aquellos niños y niñas que tengan padres y madres con más bajos salarios se beneficiarán más. Hemos calculado todos estos pagos familiares y esto ha permitido que muchos más niños puedan recibir este dinero, especialmente para aquellas familias en las que los padres y madres no llegan a fin de mes. Este subsidio suplementario ayudará a más de 5 millones de niños y esto será hasta 3 veces más que ahora. 3 veces más niños que ahora se van a poder beneficiar de este subsidio. Oportunidades justas para todos los niños y niñas, da igual cuál sea el recurso que tengan los padres, hemos lanzado el plan de acción que se llama Nuevas oportunidades para niños y niñas en Alemania. Este plan se quiere asegurar de que para 2030 los niños en riesgo de pobreza obtengan una educación buena y sanidad, nutrición y a través de este plan el gobierno federal va a aceptar las recomendaciones de la Unión Europea añadiendo esta garantía social y este plan de acción incluye 350 medidas. El Estado federal y los gobiernos locales así como la sociedad civil están trabajando conjuntamente para hacer que este plan de acción se convierta en una realidad, en un ejercicio. Es importante para mí que todas aquellas personas lleguen a gozar de estos privilegios y que sean expertos en su propio caso. También nos gustaría mencionar que un acceso justo a las oportunidades es muy importante para aquellas madres que son madres solteras como yo, por ejemplo, y soy privilegiada, lo sé, soy consciente de que soy una de esas minorías que puede asegurar un futuro para sus hijos, estoy asegurándome que esto en el acuerdo se acaba materializando. Esto hará que también los niños y las niñas puedan tener unas mejoras como por ejemplo un sistema fortalecido. Solamente el 45% de estos pagos de mantenimiento se tendrá en cuenta como ingreso a la hora de realizar este cálculo. Esto significa que muchas veces el Estado nos quitaba este dinero que nos correspondía, pero vamos a hacer que este dinero vuelva a las madres solteras. Lo siento, me estoy extendiendo bastante y yendo rápido, pero voy a pasar a otros puntos. Bueno, ahora vamos a dejar de hablar de Alemania, suficiente. Hemos conseguido mucho en Alemania, por supuesto, también pues estuvimos trabajando en otros temas como por ejemplo el cuidado diario de los niños, las guarderías, etcétera, pero es verdad que aún queda mucho camino por andar. Y por eso con mi colega de Bélgica ya hemos podido hablar un poco más acerca de esto y también con mis colegas de España. En tiempos de crisis es importante traspasar fronteras, aprender las unas de las otras y necesitamos conjuntamente una Europa social justa. Tenemos que asegurarnos de que todos los niños y las niñas empiezan la vida de buena forma. Y por eso las elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2024 son tan importantes. Queremos cambiar Europa, queremos ayudar a conservar aquello que nos hace fuertes y proteger aquello que nos interesa. Queremos promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Una Europa en la que las mujeres puedan vivir libres de violencia. Una Europa en la que todo el mundo tenga autonomía de sus cuerpos y de su vida. Que valore también y que proteja a las minorías especialmente debido al hecho de que los derechos fundamentales se ven vulnerados por regímenes autócratas. Vamos a oponernos a cualquier tipo de violencia. Vamos a continuar a contribuir a construir una Europa de cohesión social. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, ministra, por sus amables palabras. Y ahora es un gran, gran placer darles la bienvenida a una amiga viceprimer ministra que trabajamos en el Parlamento. Es una de las grandes políticas de Europa que ha conseguido la defensa de los servicios sociales en un país tan importante como Bélgica. Es un placer tenerla con nosotros. Ministra, adelante. Muchas gracias, gracias, Ernest, gracias por estas palabras que no merezco. Primero vamos a ver lo que tengo que decir, luego veremos. Gracias por estar aquí el día de hoy y muchas gracias a Miriam, Alain y Maite por compartir sus historias. Hacerlo requiere de mucho coraje. No solo el testimoniarlo hoy, sino el ponerlo en el trabajo que hacen cada día. Eso es muy inspirador. Gracias. En los últimos años, en los últimos tres años para ser exactos, nosotros como Verdes hemos sido parte del gobierno en Bélgica. Y nos hemos enfrentado a múltiples retos políticos en los que nuestra respuesta muestra claramente el corazón social de nuestro partido. En los que hemos mostrado claramente que las preocupaciones de la gente se encuentran en el centro, en el corazón de la actividad política. Y me gustaría presentar hoy tres de estos retos o dilemas, si quieren llamarlos así. El primer dilema con el que nos encontramos fue comer o poner la calefacción. Este fue un dilema con el que muchas familias se tuvieron que encontrar el invierno pasado. Un dilema frente al cual no hicimos nada en una Europa próspera, en un país próspero como Bélgica. Pero debido a la guerra en Ucrania, los precios energéticos se encontraban en niveles imprecedentes. Los precios en los supermercados, los precios en la comida aumentaron hasta números escandalosos. Y como gobierno no creíamos que íbamos a tener que abordar algunos de los temas y problemas que tuvimos que abordar. Pero siendo honestas, y bueno, quizás no todo el mundo está de acuerdo con cómo lo hicimos, ya hemos debatido esto antes. Pero yo estoy orgullosa de la forma en la que ha abordado los retos mi país. Hemos podido preservar el poder de la gente mucho mejor que otros países europeos. Porque queríamos asegurarnos de que la gente pudiera hacer frente a pagar la cesta de la compra y pagar las facturas de la luz. Para que la gente no tuviera que elegir entre poner la calefacción o comer. Y estoy orgullosa de decir que no hemos dejado a nadie atrás. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues bien, en primer lugar hemos extendido nuestros planes energéticos y han llegado a más de 2 millones de belgas. Uno de cada 5 habitantes. Y hemos dado apoyo a aquellas personas que lo necesitaban más. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho a través del mantenimiento del sistema de indexado de salarios. Esto quiere decir que además de todo esto que ocurría de que aumentaba el precio de la comida, pues también tienen que aumentar los salarios. En Bélgica durante la crisis se vio esto porque las empresas no querían que hubiera un aumento de los sueldos. Pero como gobierno hemos defendido fervientemente este sistema, hemos protegido a nuestros ciudadanos y ciudadanas y de esta forma también hemos puesto a la gente por delante. Y sí, estoy convencida de que tener un gobierno verde marca la diferencia. Estamos pagando las consecuencias, es verdad. Estamos viviendo las consecuencias, pero también hemos visto resultados a largo plazo. Hemos mejorado nuestras capacidades energéticas después de 20 años de lo que yo diría inactividad en el departamento energético de mi país sin supervisión gubernamental. Pero hemos hecho esto para asegurar el futuro y para no tener que hacer frente a este tipo de dilemas en el futuro. Porque por supuesto que la energía renovable nos hace tener un control sobre el precio, es verdad. Pero estamos llevando la narrativa energética a nuestras propias manos, a nuestra propia voz. No se trata del clima, se trata además de resiliencia y de autonomía. Y también hemos hecho que esta tarifa energética social esté encima de la mesa para poder realizar una reforma. Hemos aprendido mucho del anterior periodo. Necesitamos un sistema más justo que automáticamente proteja a aquellas personas que viven necesidad y para que se aseguren de que las necesidades básicas no se convierten en un lujo. Estos ejemplos muestran que como verdes hemos sido capaces de actuar en el ahora, pero también nos hemos preparado de cara al futuro. Hoy hemos hecho aquello que era necesario para vivir la crisis y superarla. O sea, mañana estaremos más protegidas porque hemos pensado en lo que hay que hacer a largo plazo. Y a este respecto me inspiró mucho escuchar las historias que escuchamos antes. Definitivamente también su historia acerca del poder de adquisición de la gente. Hemos visto que de abajo hasta arriba podemos hacer mucho para proteger nuestro bienestar cuando tenemos el coraje de hacerlo. La segunda pregunta o dilema, si lo quieren llamar así, tiene que ver con explotar o proteger. Esa es la pregunta. Tienen que saber que además de ser viceprimera ministra, también tengo algunas responsabilidades en los servicios postales. Bueno, quizás esto puede no sonar demasiado emocionante. Pero bueno, hay muchos retos que podemos abordar en este tema. Lo entenderán porque también incluye a los e-commerce, que son un negocio en auge con diferentes retos. Cuando se trata de temas medioambientales, de temas sociales y de sostenibilidad social, esto juega un papel importante. Hacer que las e-commerce sean más ecológicas es necesario. No he experimentado mucha oposición a este respecto, es verdad. Pero saqué una propuesta de ley para conseguir más protección social. Lo cual significa que tenemos que contar con más resistencia. Que contamos con más resistencia, vaya. Este tema es un tema del cual ya se debate en el Parlamento y establece periodos de descanso para las personas que hacen las entregas y asegura un pago justo en un sector no regulado o muy poco regulado. También vamos a pedirles a las empresas de transparencia para que podamos combatir el fraude y el dumping que es masivo en este sector. Cualquiera de ustedes quizás argumenta que esto es muy lógico. ¿Por qué esta oposición? Pues si observamos el sector y realizamos un análisis meramente político de la propuesta de ley, podemos ver que esta no es la forma en la que se va a generar el máximo beneficio. Por supuesto que no. La realidad económica más barata tiene que ver con explotar a la gente y hemos visto testimonios muy diferentes en muchos países de conductores, conductoras que trabajan 16 horas al día y a las cuales se les paga muy poco y que no se ven amparados por ninguna política social y que cuentan con cero representación. Esto es algo que como verdes no podemos aceptar nunca. Por ello, esta propuesta de ley no se ha hecho para favorecer a aquellas empresas que quieren pagar más dividendos a sus socios. Esto ha sido escrito por y para estas personas que entregaban paquetes en los centros de distribución. Aquellas personas que muchas veces tienen que trabajar 16 horas al día para que lleguen estos paquetes, estas cartas al día siguiente cuando pedimos algo a precios irrisorios. Es por ellos y para ellos que escribimos y redactamos esta ley para asegurarnos de que estas explotaciones en los sectores postales van a convertirse en algo del pasado. No queremos ver a todos estos conductores excesivamente cansados que tienen que trabajar muy rápido a un precio ridículo, a un salario ridículo. El último dilema tiene que ver con esta pregunta. ¿Encargarse o no encargarse? ¿Cuidar o no cuidar? Todas aquellas personas que han trabajado duro durante todas sus vidas merecen una jubilación tranquila para tener tiempo para su familia, para sus amigos, libre de preocupaciones financieras, sociales. Y esta es la razón por la cual en Bélgica, en este gobierno, hemos elegido aumentar la pensión mínima para que la gente pueda vivir la vida que merecen. Pero, no obstante, y tenemos una reforma de pensiones que hemos estado debatiendo en el gobierno durante meses en la que hemos pedido algo. Hemos pedido que se tenga cuenta a la gente, que se cuide a la gente y que esto se reconozca como trabajo. Es trabajo que no se paga, pero es trabajo. Contribuye al bien de la sociedad. Pensemos que, por ejemplo, si nos quedamos en casa para cuidar de un bebé o de nuestros mayores, es un trabajo, este es el tipo de trabajo y de esfuerzos que generan valor, que es de gran valor social, que requiere del reconocimiento. Así que, hemos querido calcular también la pensión en base a estos días de cuidado y también a la cantidad de pensión que obtenemos. Esto significa que la jubilación va a ser más digna, más justa. Lo que hemos hecho, además de todo esto, es incluir el trabajo a tiempo parcial para asegurarnos que las desigualdades en el sistema también se abordan. Y esto es extremadamente importante y ya sabemos por qué. ¿Y por qué? Porque muchas veces las mujeres se encuentran en desventaja en los derechos de pensiones porque tienen que muchas veces encargarse más de los cuidados o tienen más responsabilidad en este sector normalmente que los hombres. Y tienen que encargarse de estos cuidados más a menudo. Y esto hemos querido hacer en las pensiones de esta forma queremos mostrar apreciación para aquellas mujeres, aquellas personas que cuidan de sus mayores y de los pequeños. Cuidamos a aquellos que cuidan. Además, además también nos preocupamos acerca de los que no pueden trabajar de forma temporal cuando debemos ir al paro, por ejemplo. debemos asegurarnos que el paro no es un paro precario. Hemos aumentado los recursos en ese sentido también. Y para mí es lógico, ¿verdad? Apoyar a la ciudadanía durante el desempleo y este apoyo, esta situación no debe conducir a la pobreza. Y en este sentido, Bélgica ha aumentado esa ayuda por desempleo, ese paro, sin el apoyo de los conservadores. Y esto fue posible gracias a que los verdes estamos en el gobierno. Con los verdes en el gobierno hemos invertido en energías renovables, la inversión más grande que se ha dado hasta ahora para contribuir a un planeta más verde y a una energía más asequible para todas y todos. como verdes hemos protegido los derechos de las personas más vulnerables y hemos luchado contra la explotación social y di el ejemplo del comercio electrónico que tiene que... esta explotación debe terminar. Los verdes hemos también mejorado las pensiones, el salario mínimo, hemos hecho que necesidades básicas como el internet y la energía sean asequibles para todas y todos a través de inversión a largo plazo. Ser verdes significa luchar día a día por una sociedad inclusiva, sostenible, justa. Tenemos que trabajar juntos, escucharnos las unas a las otras y poner el foco en las personas, siempre. Formar parte del Partido Verde. Muchas gracias a todos. Gracias. ¡Gracias! Gracias, Jo. Yo pensé que estaba yo orgullosa de ser verde, pero ahora lo estoy aún más. Gracias por compartir estas historias. Y ahora le voy a pasar la palabra a una persona que no necesita presentación. Sabemos que la crisis climática está empeorando. Favorece la desigualdad. Escuchamos historias de personas que están en situación de pobreza, sin casa. Personas que tienen muchas dificultades. El odio a ciertas minorías aumenta. El odio a los refugiados, a los solicitantes de asilo, el fascismo y la extrema derecha está aumentando. Yolanda Díaz creo que ha realizado cosas maravillosas. Aumentar el salario mínimo. Ha trabajado a nivel de legislación también, pero para mí, personalmente y para las personas en España y en Europa, lo que ha hecho en estos tiempos difíciles es darnos esperanza. Darnos esperanza de que podemos combatir, de que podemos cambiar la situación, de que podemos oponernos y de que podemos obstaculizar el acceso al poder de la derecha. Y esta es la esperanza que necesitamos hoy en día. Así que, Yolanda, estoy encantada de que estés aquí hoy. Vamos a luchar contra la derecha y a luchar por una Europa más progresista. En primer lugar, quiero daros las gracias por el trabajo que habéis hecho, por estos dos días que no he podido seguir, pero que me han contado que han sido más que imprescindibles y que tendré el gusto después de poder examinar. Quiero daros las gracias, sobre todo, si me permitís, a Maite, a Miriam y a Alain, justamente porque me parece que vosotros y vosotras representáis lo que necesitamos. Y no podemos olvidar que es desde abajo y en horizontal cómo se cambian las cosas. Sois vosotros y vosotras los que todos los días nos demostráis que sois los imprescindibles. Miro para Maite, porque sé muy bien, lloré con ella un día en un programa de radio, y ella, frente a los grandes poderes económicos, a los grandes oligopolios de la distribución, ella demostró que, claro, que se podía ayudar a la gente cuando ellos estaban nada más y nada menos que ganando soberbios beneficios empresariales. Por tanto, creo que ellos y ellas son realmente las importantes. Queridas Lisa y Petra, gracias porque nos dais fuerza. Creo que es un ejemplo lo que estáis haciendo. Hablamos un lenguaje común. El lenguaje común con el que arrancó nuestra querida Ada Colau al comienzo de esta jornada, que es que estamos, sí, en los gobiernos y en las administraciones públicas para ocuparnos de la vida de la gente. El lenguaje común, sí, es la pobreza, es la igualdad, es la desigualdad, es la infancia, son los jóvenes. Y termino con Terry. El lenguaje común es nada más y nada menos que la esperanza. No podemos cambiar las cosas si no tenemos esperanza. Cuando salimos a las calles a defender la sanidad pública, lo hacemos porque tenemos esperanza de cambiar la vida de la gente. Cuando salen los trabajadores y las trabajadoras en huelga, lo hacen porque tienen esperanza. Cuando salimos a defender el planeta, a las calles o en debates como los de hoy, lo hacemos porque tenemos esperanza. Por tanto, frente a su distopía, nuestra utopía, siempre caminando juntas, compañeros y compañeras, desde aquí todo el ánimo, el mensaje a Europa, podemos ganar. Y para ganar tenemos que darnos las manos, tenemos que caminar juntas, tenemos que hacer un bloque histórico desde las gentes progresistas, desde el mundo del trabajo, del sindicalismo, desde sí, las formaciones verdes. Vamos a estar en el gobierno de España también para ser un gobierno verde, sin lugar a dudas, desde el feminismo. Y así es como vamos a cambiar las cosas. Termino ya con una última reflexión. No olvidemos nunca para qué estamos aquí. Y yo creo que esto es lo que nos hace, sin lugar a dudas, tener la fuerza que hoy tenemos. Vais a contar conmigo y consumar para seguir ganando derechos en toda Europa. Estoy esperanzada con la manifestación que veremos estos días en varias ciudades europeas. Y sí, vamos a seguir ganando derechos porque nosotros y nosotras sabemos que los derechos no compiten entre sí. Y que desde el ecologismo, desde el mundo del trabajo, desde el feminismo, en definitiva, desde los derechos humanos y desde la igualdad, es como nos hacemos mejores. Así que sigamos trabajando juntas. Esperanza, esperanza y esperanza. Gracias. Gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias al público, a las ponentes. Ha sido un evento fantástico. Me gustaría darles las gracias desde el corazón. Espero que podamos seguir trabajando juntas. Os deseo una feliz tarde y vamos a seguir luchando por un futuro más verde, una Europa más democrática y más sostenible. Muchísimas gracias.